El régimen de Nicolás Maduro debe tomar una decisión y muy pronto. Parece que es sabido que hay un plan de Nicolás Maduro para invadir Guyana. Esto por cuestiones de las elecciones. Estados Unidos está al tanto de ello y por eso ha lanzado una advertencia. En el comunicado no mencionan esa parte porque están en medio de unas tensiones entre Venezuela y Guyana y también entre una especie de negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Esto sería para unas elecciones libres. ¿Qué es más probable? Que Nicolás Maduro haga unas elecciones libres en donde será, por supuesto, abrumado en votos por parte de María Corina Machado o es más posible que Nicolás Maduro se atreva a realizar un acto de guerra contra Guyana. Eso es lo que han estado analizando ahora mismo varios consejeros cubanos habrían dicho a Nicolás Maduro que su mejor apuesta sería a realizar alguna anticipación y algún tipo de guerra en contra de Guyana en nombre del Ezequivo. Todo esto para tratar de ganar algo de simpatía porque, de hecho, estamos viendo que los venezolanos podrían estar uniéndose, ya sea chavistas o antichavistas, es lo mismo. Hemos visto a varios partidos políticos de oposición estar básicamente de acuerdo con que no se debe estar llevando este buque de guerra para allá y ellos tienen que actuar así porque si actúan de otra manera, Nicolás Maduro podría acusarlos de traidor. Esto entonces se ha vuelto muy complejo, un plan muy macabro y muy bueno para Nicolás Maduro, de quien sabemos que realmente solamente está pensando en quedarse en el poder porque él ya ha entregado todo a Venezuela y no le importa más nada. ¿Qué sucede? Estados Unidos estaría, porque esto no es solamente con este momento, sino que esto va a seguir. Olvídense del diálogo o del pacto, eso nunca, básicamente nunca existió. Ahora mismo realmente están en un problema, el mismo problema que han tenido durante 200 años. Ahora mismo viene este mismo problema y Nicolás Maduro lo va a aprovechar. No importa si es ahora con el buque, pero Estados Unidos lo sabe y sabe. Están a punto de caer en la trampa de Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro también podría salir trasquilado. ¿Qué sucede? El presidente de Guyana, Irfan Ali, ha anunciado que el Departamento de Defensa de Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Guyana comparten un pacto de cooperación muy elaborado y también con otros países como el Reino Unido. Todas estas cosas tienen que seguir sucediendo, como el buque que venga hasta Guyana, hasta las aguas disputadas, y entonces habría que mantener eso. Pero hay algo más. Estados Unidos dio una advertencia, dio una advertencia de que si esto continúa, el Comando Sur estaría enviando un nuevo, un buque que tiene que ver con las delimitaciones de las aguas territoriales. Eso simplemente sería para que ellos ganar tiempo y con este buque que lo estarían enviando de Estados Unidos a aguas de Venezuela y podría ser el buque USS Picnic de Estados Unidos, que ya estuvo allá en el año 2020 en algo similar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban viendo muy bien si eran aguas venezolanas o son aguas guyanesas. Y es que como Gran Bretaña ha ido ellos como que no tuvieran tanto poder como para poder decir que esto está así. Ellos simplemente están haciendo un acuerdo de cooperación. Pero Estados Unidos sí tiene bastantes operaciones que son para limitar tanto el espacio aéreo, terrestre y marítimo. Entonces estarían enviando un navío estadounidense a las costas y no estaría en aguas territoriales. Pero las aguas territoriales de Venezuela se extienden solo 12 millas y quedan a veces 4,1 millas que no se sabe, que a veces los ponen de más. O sea, para el régimen de Nicolás Maduro a veces son 16 millas en vez de 12. Entonces lo que estaría pasando es que ya Nicolás Maduro lo ha denunciado en otras ocasiones. El destructor estadounidense, el U.S. Pickney podría incursionar nuevamente las aguas jurisdiccionales del país. Y esto también va a decir Nicolás Maduro como en aquel entonces que era un acto de provocación. Pero esta vez lo está haciendo Estados Unidos y con Estados Unidos él tiene que cumplir. Y tiene algunas tanto promesas para cumplir. No importa, quizás Estados Unidos está haciendo un experimento. El gobierno de la administración de Joe Biden simplemente quiere hacer un experimento para ver si de esta manera dándole todo a Nicolás Maduro se hacen estas elecciones. Pero dígame nuevamente, ¿ustedes creen que los dictadores salen con elecciones? Salen con diálogos primero que con elecciones podría pasar, pero allí no hay elecciones libres desde hace décadas. Entonces, por supuesto, parece que Maduro se quiere atornillar en el poder y ahí es donde se quiere quedar. Pero Estados Unidos le está haciendo el juego para ver hasta dónde llega. Entonces, Estados Unidos enviaría este buque para delimitar muy bien cuáles son las partes. Ya el Comando Sur está listo para hacer también operaciones aéreas junto a Guyana. Simplemente para seguir también demostrándole a Venezuela que Guyana no está solo. Y recuerden que es que allí hay realmente una serie de intereses de los Estados Unidos y de otros países. No importa las razones, vamos a ir por las cosas sólidas que básicamente Estados Unidos sabe que ahí hay una gran cantidad de petróleo. De hecho, Guyana y otros dos países son los que han salvado los precios del petróleo por la cantidad de petróleo que han estado produciendo en este año. Y todo esto forma parte de una estrategia que tiene que ver con el petróleo. Sí, señores, aunque Estados Unidos tenga la mayor reserva de petróleo, la mejor la mayor reserva natural está en Venezuela y en parte de Guyana, el Ezequivo y en áreas aguas territoriales que son venezolanas para los venezolanos. Pero por supuesto que este destructor estadounidense que fuera allá simplemente para limitar y decir muy bien dónde están las costas y para que se sepa bien. Esto lo han hecho en varios lugares. Lo hacen porque la gente se quiere tomar. Los países se quieren tomar a veces territorios o superficies marítimas que no les corresponde. Y eso es para tenerlo en regla y en ley. Así que ya sabemos la jurisdicción de aguas territoriales de Venezuela se extienden hasta 12 millas, pero para ellos está a 16 millas. Entonces este es un problema que existe desde hace rato. Así que este buque estadounidense estaría entrando de manera furtiva en aguas internacionales, pero para que se respete el derecho marítimo internacional, aunque para Nicolás Maduro esas son aguas jurisdiccionales. Entonces así de sencillo Maduro dice una cosa y la otra hay que como que demostrarla, pero debería ser al revés. Se demuestra lo que lo que hay y hay que entonces debatirlo y hay que tumbarlo para saber. Pero no aquí parece que si se hace a la fuerza, señores, estas cosas después no son igual aceptadas por los países ni de la ONU ni nada. Así que parece que están cruzando una línea roja el régimen de Nicolás Maduro y si es así van a tener que recibir una respuesta también. Por ahora ellos siguen amenazando de que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas van a estar por la soberanía y que ellos se van a quedar allí. Nosotros, analistas y otros han estado anticipando que Nicolás Maduro prefiere realizar un movimiento de ataque en contra de Guyana para entonces tratar de unir al país y que él, incluso los opositores, no puedan decirle nada a él y entonces no lo puedan acusar de otras cosas, sino que podría ser una especie de héroe. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.